Esos fosfos no son suficientes para tomar a mi equipo científico, aunque te los haya dado Bill. No es posible, tengo a Porygon 2, el último en tecnología desarrollada por la propia Silve, y un equipo de los Pokémon más fuertes y raros de esta región. Señor Bill, vámonos. Sí, lárguense, apestan, apestan, son pésimos. Oye, si usé auto-destrucción, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿A ti te gustó mucho esta pelea? Soy pro. Suerte, super leveleo, porque el juego me engañó pensando que tenía que levelear tanto. Pues ya, ¿qué show? Ahora. Todo acabado, la elección ha sido todo un éxito. No solo he logrado que Silve nos propusione el Master Ball, sino que la retire el mercado para evitar que cualquier otro pueda adquirirla a partir de hoy. Hemos ganado un nuevo aliado muy poderoso que será visto por los medios como víctima de nuestra codicia. Ahora solo queda la parte más fácil. Actuar antes que, ante ese egocéntrico de Rojo, para que crea que es él el que sabe de qué va la cosa. Uh, o sea que todo esto es un plan para que, para que Rojo siga adelante pensando que él va ganando. Ok. Ok. Tenemos ocasión de hablar de ello cuando finiremos esto. Sí, ok. Luego hablamos de la otra parte de la misión. Entendido. Ay no, la ropa. ¿Guarda? Sí, ahorita voy a guardar. Uy, dinerito. ¿Cuánto? Uy, me dobló el dinero. Me mega dobló el dinero. Ok. Y me da un Porygon. Porygon está interesante. Porygon está muy interesante. No lo sé. No sé a quién sacaría del equipo. No quiero sacar a nadie del equipo ahorita. No, 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 no. Igual en vez de... Puede ser en vez de Electrode. Puede ser en vez de Electrode. Ok, ya. Es nada más. ¿Cómo que te la dobló el dinero? Me dobló el dinero. Por favor. Casi le pego a mi teléfono y se muere TikTok otra vez. ¿Es lo que quieren? Hmm. No sé. Tengo que pensar lo de... Tengo que pensar... Muy... O sea, mucho. Entonces este bro perdió uno, sí. Si quiere que lo encontremos. Y probablemente nos dio uno. Probablemente nos dé uno. Muy posible. Ok. Sí, pero ¿dónde, dónde? Dime dónde, dime dónde. Con los 70 EVs que SILV nos proporcionó, puede hacer fácilmente 70 millones de Pokés a un millón por EV. Dinero se siente para alargarse de canto. Ok, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo dime en qué parte del mundo. Sí, sí, lo voy a encontrar. Pero ¿dónde está? Deberías poder encontrarlo en los subterráneos que conectan a Carmín con Celeste. Gracias. Es literalmente lo único que necesitaba. Sí, sí. Vaporeon. Es el mejor Pokémon anatómicamente. ¿Tú qué show? ¿Y tú? No, no tengo un fósil para ti, ok. Espeon. Espeon no me gusta tanto. No, yo creo que sería Vaporeon. Porque ¿a quién sacaría el equipo? O sea, si fuera Porombrion, ¿a quién saco del equipo? ¿Azuna? No quiero sacar a Azuna. Prefiero sacar a Kabutops. ¿SILVION sería lo ideal? No creo que Silvion esté en este juego. ¿Dónde está este bro? Ojalá me den el EV. Si no me dan el EV, me va a dar mucha risa. Y voy a llorar. ¿Hola? Eso, eso. Todos la cola. No os preocupéis. Habrá para todos. ¿Qué problema tienes, Rocket? Si quieres un EV, ponte a la cola como todos. Espero que tengas un millón de Pokés que cuesta. Si no, no me hagas perder más el tiempo y regresa tú. ¿Te enviaste ingenuo científico para recuperar estos EVs? No sé qué me hablas, Rocket. A nadie le importa aquí la procedencia de los EVs. Lo único que importa es que están aquí. Tienen un precio bastante jugoso, por cierto. Me ha hecho perder la paciencia. Ok, peleamos, 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 peleamos. Ojalá me den un EV. Ojalá. Espero que me den un EV. ¿Tienes un Lickitung? ¿Te ataque? ¿Te ataque? ¿Cómo no murió de ese segundo treataque? ¿Puedes pegar? De verdad, gracias. Maruak. Vamos con Kabutops. Próximo a ser reemplazado, posiblemente. Y se murió. Tal vez por eso debemos reemplazarlo. Es muy, es muy, muy posible. Muy posible. ¡Ah! ¿Tienes un Vaporeon? Mira. ¿Qué haces con ese Vaporeon? Fuera de broma. ¿Qué? Alguien como tú, de seguro, hace cosas raras con Vaporeon. No quiero ser yo el raro, pero es lo que me das ese aire. Me das ese aire. ¿Es un Flerion? Mátame. Ah, sí, no. Flerion. Flerion nunca me ha gustado mucho, la verdad. Queremos un Vaporeon, aunque tenga las consecuencias. Lo peor es que creo que estoy de acuerdo. Ah. Eso es lo peor. Creo que lo vale. ¿Y realmente un Jolteon? ¿No tienes un Jolteon? ¿Tienes un Kangaskhan? Ok. ¿Un Blastoise? Prefiero a Vaporeon. Porque he usado menos a Vaporeon que a Blastoise. He usado mucho a Blastoise. Pero demasiado. No necesito usar otro, la verdad. Es Max, uno de los administradores del Rocket más poderosos. Larguémonos de aquí. ¿Ya soy famoso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Soy famoso. ¿Recupero 60 de los 70 EVs robados? Ok. Ahora trabajo... Sí, ahora trabajamos con Silph. Ya he logrado vender 7 EVs. Son... Con los 7 millones que he reclado, lograré por fin huir de esta región. Ok. Allá tú, bro. Ojalá me den un Vaporeon. Antes de que empecemos a pensar de que no sea hembra. Ojalá no me den un Vaporeon. Ojalá no. Digo, ojalá. Primero que me den el EV. No sé ni qué estoy diciendo. Es que Gasly puede aprender puño... Sí, sé que puede aprender los puños elementales. También Abra. Por cierto. También Abra puede aprenderlos. ¡Hola! Toma 60 EVs. Adelante. Pudo haber sido peor. Sí, así es. Pudo haber sido mucho peor. ¿Mereces que te des 5 de estos 60 EVs? Ok. Son muchos EVs. ¿Equipo de Vaporeon? ¿Quién jala? ¿Equipo de Vaporeon? Equipazo de Vaporeon. Puros Vaporeon. Hola, Vaporeon. ¿Cómo estás, Vaporeon? ¿No vamos a hablar de Vaporeon? Ok. Pero aquí está. Con la habilidad de hidratación. ¿Cura cambios de estado en la lluvia? Ok. Ahora, ahora, ¿dónde voy? Ahora, ¿qué tengo que hacer? No, no sé qué. No sé qué tengo que hacer. Ah, sí, supongo que podría ser la mansión Pokémon. Nadie me ha dicho que tengo que hacer la mansión Pokémon, pero... Esta... Ok, voy a ignorar que pasó eso. Esta Andra dijo que... Iba a estar por aquí. Entonces, igual tenemos que pelear con ella por aquí. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. ¿Alguien empezó a hablar de la nada? Este... ¿Tú sabes dónde se esconde? Ahora que el Team Rocket tiene la Master Ball. Solo nos queda capturarlo y ponerle el fin a esto. ¡Uh! ¡Uh! Es el Fuji. No es tan sencillo, Fuji. Oak también sabe lo de Mewtwo. ¿Crees que no le dirá a Lance que el Team Rocket trama... Algo en cuanto presienta que vas tras nuestra creación? Además, tenía entendido que la invasión a Sil fue un fracaso. ¡Oh, bro! ¡Por favor! ¡Por favor! Es lo que nos han hecho creer los medios. Uno de los ejecutivos, Rocket, Proton, me ha informado de lo que acaba de ocurrir allá. Al parecer, Giovanni ha convencido al presidente de rebelarse contra Lance. Ilusos. ¿Crees que un legendario basta para detener a Lance? Te tengo que recordar... Es una buena pregunta. ¿Mewtwo le podrá ganar este... No andará por ahí. No, no andará por ahí. ¿Mewtwo le podrá ganar a Lance? Probablemente no. Lance solo necesita que alguien tenga un movimiento oscuro y... Y ya. ¿No? Te tengo que recordar los dos que causó Usano 3. 3 Dragonites. O 3 legendarios diferentes. Mewtwo por sí solo es un Pokémon más poderoso jamás creado. Hicimos un gran trabajo en el Estadulatorio en su día. Pero Lance tiene a toda la élite 4 protegiéndole. Y a esos dragones. Se te olvida que tiene no uno, sino 3 de los legendarios guardándole la espalda. Vamos a ganarle, bro. Sí podemos. ¿De qué podemos? Podemos. Giovanni cuenta con tecnología para clonar a las aves de canto. También Blaine. También Blaine. Puede que no tengamos una acción como esta. No. Es ahora o nunca. Así que las aves legendarios también. Veré qué puedo hacer, Fuji. Vuelve a ponerlo en la banda. No es recomendable que te vean por aquí. Podrían sospechar. Dos ex-científicos como nosotros reunidos. Por fin has entrado en razón, Blaine. Verás como Giovanni puede poner fin a todo esto. Uh, uh, uh. Tendrán noticias minas en las próximas horas. Hasta entonces. Magmar, teletransporte. ¡Mog! ¿A Lance con que le caiga un cubito y ya lo pierde? Eso sí. Eso sí. ¡Uh! Maxor, el asalto a Silph ha sido un éxito en todos los sentidos. Rojo ha picado el enzuelo. Ya estamos todos de vuelta a la base. Preséntate en mi despacho a la mayor velocidad posible. Ah, y cuando ya acabo de llegar, ¿no? ¿Por qué se apagó la luz? Siento que antes había más luz aquí, ¿no? ¿Y la luz? Achis. No puedo, este... Salir por aquí. ¿Por qué está cerrado? Ok, vamos a usar una cuerda huida. Que tengo, según esto. ¿Has visto el manga de Pokémon? ¡No! No, realmente no. Tengo que tener una cuerda huida, por lo menos, ¿no? ¿Cuerda huida? ¡Eh! Sí, como de que no... Ok, y vámonos con Giovanni a ver qué nos dice el Jovas. ¡Oh, Giovanni! ¿Dónde estás? Y se convulsiona... Le soplas con unas hoes negras y se convulsiona el Lance. ¡Oh, por Dios! ¿Es tan cierto? Oye, pero Lance es chido. ¡Ay, me cae bien Lance! Tal vez no en el lore de este juego, pero en general me cae bien. En él, Blaine usa su propio brazo para hacer con... ¿Neta? ¡Ay, oye, Blaine! Relájate, por favor. Por favor, no es pa' tanto. ¡Ay! Odio que tenga que bajar hasta allá. Debería de haber una entrada más fácil. ¿Qué pasó, mi Jobbis? ¿Cómo que hice la banda, eh? ¿Cómo estás? ¡Qué show! ¡Oh, así que también! Giovanni nos ha hecho venir también a Andra y a mí. Espero que sea importante, porque únicamente me queda una medalla de gimnasio para completar las 8. ¿Quieres la que te quedes? ¿La de Giovanni? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Bien, Andra. Maxor, azul. Como sabéis, tenemos la Masterborn en nuestro poder. Con ella podemos capturar a cualquier Pokémon incluido, quien ya sabéis. Más aún, gracias a las muestras de Articuno, Sardos y Moltres recogidas por vosotros, hemos logrado clonar con éxito a estos legendarios Pokémon. Por otro lado, Fuji ha hablado con Blaine y le ha puesto al corriente. Blaine fue uno de los científicos que trabajó en el proyecto Mew y creemos que tiene idea de dónde puede estar Mewtwo. Disculpe, Giovanni Mewtwo, nunca había oído de tal Pokémon. Ya habrá tiempo de ponerte al día azul. O sea, úskele, vete a la verga. Vete a la verga azul, nadie te quiere. Y ya. Excepamos su ubicación y le daremos captura. Tendremos todo lo que necesitamos para invadir la liga Pokémon y derrocar a Lance de una vez por todas. Esperen. Sentí que me ahogaba. Todo bien. Señor, perdone que lo interrumpe, pero está en todos lados. Acaban de detener a Fuji en su casa de Pueblo Lavanda. Dano que sube colaborar con nosotros. Ese Blaine nos ha traicionado. No hay otra explicación. Trabaja para Lance y peor aún, para Oak. Eso no es todo, señor. La Elite 4 ha emitido un comunicado actualizando los requisitos para participar en la liga Pokémon. Cito textualmente. Además de las 8 medallas de gimnasio, dado que únicamente conocemos de la existencia de 3 aves legendarias de nuestra región, las cuales están celosamente protegidas, estará por tanto terminantemente prohibido participar con cualquiera de estos 3 Pokémon. No solo en nuestra de respeto, sino por la imposibilidad de su obtención por medios legales. Entiendo entonces que cualquier entrenador en posesión de estos legendarios... Sí, ok. No se puede. ¡Eh, Ariel! Gracias por el follow. Lo aprecio mucho. Prácticas legales que de ningún modo aprobamos. Ok. Sí, 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 sí. Adiós. Sexy. Los hombres estamos hablando. Y Andra. Maldito Blaine, nos ha venido a todos. Puy tenía la certeza de que seguía siendo fiel a nosotros. Si Lance sabe lo de Mewtwo, estamos todos perdidos. No, Proton. Hemos de confiar de que, al igual que Oak, se ha guardado el secreto. Lance con Mewtwo en su poder sería la mayor catástrofe en la historia de esta región. Habiéndonos empujado hasta este extremo, solo nos queda resolver esto a la antigua. De modo que una liga sin legendarios. Andra, Maxor, ambos habéis demostrado ser extraordinarios entrenadores. Que Maxor haya sido capaz de derrotar a Bruno. Es prueba de que puede competir contra los mejores. Los dos, junto con Azul, seréis candidatos a ceros con el título de la liga Pokémon. Reuniréis las ocho medallas de gimnasio. Y partiréis hacia la meseta de Neel sin trampas, sin atajos de legendarios. Usaréis los Pokémon que lleváis entrenando y criando desde que entrasteis de forma aparte. Ok. Chido, eso no está mal. No, no es un lock, Ariel. No, no, no. Solo lo estamos pasando. Para ver la historia. ¿Verdad? Ok, ok. Me venden en lista para competir por las dudas. ¿Se te pone que un robot no tiene licencia? Ok. ¿Tú sigue hablando? ¿Sigue hablando? ¿Puedes venir? ¿Nos podré poner...? Yo... Solo... Ok. No, no me hables. ¿Me vas a quitar el uniforme? ¿Se ve algo raro? Y el Trencer ya ha visto a Maxor varias veces. Eso sí. Eso sí. Ok, ya vámonos, vamos. Ahora no hay tiempo de perder. Vuestra máxima prioridad debe ser ganar esas siete medallas de gimnasio cuanto antes. En cuanto a Azul, ya que te falta una, creo que eso tiene una solución. ¡Oh! ¿Y se la dio así como así? ¡Ay, qué bonito! Giovanni es buena onda. ¿Todo bien, Sacrom? ¿Tú qué onda? ¿Todo bien? Pokémon mucho texto, Steam Rocket. A veces. Se... Se... Se turna a veces. A veces hay mucho texto y a veces está chido. Entonces, ahorita estamos en la parte de mucho texto. Ahorita, de seguro, no vamos a ver mucho texto cuando hagamos las medallas. Sí, 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 sí. Sí, vamos a los líderes de gimnasio. Entendido. Oh, Erika. ¿Cómo estás? Es hora de que te parta la madre. ¡Jujujuy! ¡Ay, cáiganle! No pueden conmigo. ¡Uy! Tienen nivel más o menos actualizado. De todas maneras, creo que vamos a destruir a todos los líderes de gimnasio. Creo. Peñón. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con Crobat. Azuma también es una buena opción. ¿Qué buen tiempo? ¿Se creer que darle? Hola, debido a... Ok, sí. ¡Cále, Erika! Ya valiste. Ya valiste. ¡Tángala! Chécate este chupavidas. ¡Uh! No le hizo mucho. Pensé que le iba a hacer más. ¿Y vuelo? ¡Uh! Tampoco le hizo mucho chupavidas. ¡Tángala tiene defensa! ¡Executor! Chupavidas te va a destruir. 100%. ¡Jumplo! ¡Vuelo! ¡Victrible! ¡Vuelo! ¿Le puedes robar Pokémon a la gente? ¡No! ¡No en este! Creo que si hay uno donde sí puedes, pero en este no. Chupavidas. Vamos con Asuna. Y usar Lanza Llamas. Mejor, ¿verdad? ¡Pársec! Lanza Llamas. Eso es todo. ¡Adiós, Erika! ¡Tuvo fácil! ¡Adiós, Erika! ¡Me caes mal! ¡Apestas, Erika! ¿Al que sigue? ¿Al que sigue? Vamos a hacerlos en orden. Vamos a hacer nuestro mini Speedrun de medallas. ¡Hermoso! ¡Hola, Rob! ¡Hola, Brock! ¡Vas a perder! ¡Ah, Surf! ¡Adiós, Sonic! ¿Cómo vives con uno? ¡Ah, Sturdy! Te me olvidó que probablemente tiene Sturdy. ¡Ah, vamos! Combina, Surf. Para usar Tormenta Floral. ¡Adiós, Kabutops! ¡Ah, voy a usar Tormenta Floral igual! ¿Hasta que alguien me mate? Literalmente, Tormenta Floral hasta que me maten. Por eso, exactamente por eso. ¡A Surf! ¡Adiós, Bro! Ok, estamos un poco... Un poco rotos. Aunque creo que así debe ser esta parte del juego. Porque... Eres literalmente el mejor Team Rocket. Obviamente vas a destruir a todos. ¿No? ¿Destruí a Bruno? Creo que estos no me van a hacer nada. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Vamos a evitar a los... Este... A los entrenadores. ¡Hola, Misty! ¡Ya perdiste! Mira nomás. Puro rayo. Puro... ¡Oh! ¡Uy! Era más rápido que yo y me dolió un buen... Ok. Tal vez no estamos 100% salvo todavía. Ok. Yo ya estaba festejando. Es muy posible... Que no estemos 100% salvo. O tal vez sí. Goldog no va a ser más rápido que yo. Y no va a hacer muchísimo daño. ¿Rayo? Ok. Sí es más rápido que yo. ¿Porygon? Necesito que te pongas las pilas. Ok. ¿Kingler? ¿Puramos? ¿Rayo? ¿Puramos? ¿Rayo? ¿Eso es todo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Un Garados? Ok. Vamos a probar... Si el otro Garados está roto. ¿O si le hicieron algo a Garados en este juego? ¿Algo le hicieron a Garados? No es posible. ¿Lo hicieron Dragón? No puede ser que... Que... Que Rayo le haga tan poco daño. Tiene que ser Dragón. Estoy casi seguro que hicieron a... A Garados Dragón en este juego. Así que nada más voy a usar Tire Ataque. Aunque me mates. Vamos con Crobat. Vamos a confundirte. Y vamos a usar Vuelo. Eso es todo. Por favor, un ataque. Gracias. Diría que compre el Magikarp para ver o pesca uno. Creo que tengo uno en la PC. No es mala idea. Nada más para confirmar que sí es. Porque no pueden... Que no le esté haciendo nada de daño. ¡Uy! ¡Uy! Eso me hizo bastante. Adiós, Misty. Estuvo hasta eso... Estuvo más complicado que los otros. ¿Eh? Estuvo bastante más complicado que los otros. Así que te doy... Te doy chance. Te doy chance. Hola, Surge. ¿Cómo estás? Sí, fui yo. Tal vez debería leer tu diálogo. Eres un poco más importante. Pero al mismo tiempo... No me preocupas. Sinceramente. No me preocupas nadita. De hecho. O sea, muy, muy poco. Ah... Hmm. Voy a ver qué me mates. Porque vamos con Asuna. Asuna es más rápido. La enseñamos. Lanza llamas. Lanza llamas de nuevo. Está bien. Literalmente solo quería que le dieras ese último golpe. Y vamos a... Curar. Ah, golem. ¿Tienes psíquico? O sea, me hizo muy poco daño. Pero wow. Eso no me lo esperaba. ¿Sorge tenía surfe en la planta eléctrica? Sí. No importa mucho. Le vamos a ganar. Lantern. Uh. Lantern. Me preocupo un poco más para que veas. Vamos a confundirte. Pégate. Gracias. Vamos a curar... Avinasor. No pasa nada. Y vamos a curar avinasor. Eso es todo. A menos de que tengas algo para avinasor bien extremo, de seguro tienes rayos hielo. Ahora que lo pienso, vamos a ver si te puedo dormir. ¿Tormenta floral? Adiós. Ni siquiera te necesitaba dormir. Eres lo más cañón. Vamos a ver si te puedo dormir. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Todavía no ganamos? Estamos muy cerca. Pero todavía no. Terremoto. Ahora sí. Ahora sí le hemos ganado a Letra en Search. ¡Ey! Cuatro medallas. Nada mal. Gracias por rayo. Letra ya lo tenía, pero gracias. ¿Tocan? Kogan o... ¿Sabrina? Ok. El truco para... No, ya lo estoy regando. Para llegar a Sabrina facilito, sin pelear, es solo ir vertical. Si solo vas en dirección vertical, te vas a tardar, pero vas a llegar. ¿Qué tal? Por un momento lo dudé. Por un momento lo dudé. Pero, pero, llegamos. Es lo que hago siempre. Nunca peleo con nadie en este gimnasio, porque siempre hago eso. Es curioso. Hace poco me ocurrió también con otra chica vestida de rocket. ¡Uh! Andra va más adelante que nosotros, ¿eh? Andra va más adelante que nosotros. Ok. Está bien. Está bien, Andra. Me pregunto... ¿Debería de haber usado lancayamas? Me pregunto si Koga va a pelear con nosotros. ¿Por qué? Este... Somos compas. Igual y me lo da así porque sí. Esto estaría chido. Creo que sí. Vamos a pelear con él, de todas maneras. Pero, um... Mátame. No pasa nada. Bien, eso. Aumenta floral. Adiós, eslo, bro. ¿Qué más tienes? Mr. Mime. ¿Te voy a dormir? Wow. ¿Otro bajo esto? ¿Tiene que madrear? Nah. Supongo que... Pues Giovanni no lo va a hacer. Giovanni me la va a regalar. De ataque. Uy, te paralizamos. No sé cómo no te mató el segundo ataque. Sinceramente. No tengo ni idea. Gracias. Adiós, Sabrina. Por arriba. Pórigon 2 es psíquico. Pórigon 2 es normal, bro. Ahí está. Ah... Sí, no, no tenemos a nadie con psíquico. ¿Normal psíquico? No, normal. Solo normal. Hola, Golbat. Ah, ok. Contigo puedo ir con este... Con Pórigon 2 porque tenemos rayo. No pasa nada. Rayo. Uh, en este juego sí es psíquico. Tienes razón. Pero no he aprendido nada psíquico. Entonces no es como que importe. Literalmente. Rayo, yo lo invatame. No pasa nada. Vamos con Azula. A usar lanza llamas. Eso. Pentacruel. Mata a mí. ¿Y vamos con Golem? No, ok. Vamos con Binazor, al parecer. Quería ir con Golem, pero... Algo es algo. Wissing. Vamos a... Don Mirte. Vamos con Vaporeon. Y usar Surf. No hace mucho, pero... No hace mucho, pero... No es mal daño tampoco. El mejor Golem de la historia. El Golem planta veneno. Así es. Ok. Ahora sí. Vamos con Golem. A usar terremoto y ganar. Todavía no ganamos. Ah, pero lanzar rocas luego, man. Adiós. Facilito. Gracias, Koga. Qué buena onda, Koga. Eres chido. Me caes bien. De hecho, Koga me cae muy, muy bien. Adiós.